¡Hola amigos y amigas! Muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en Burlington. Espero y se la hayan pasado súper. Ya ven que me les desaparecí dos días, pero aquí estoy nuevamente. Ya les puse un videíto y ahora ya andamos aquí en Burlington viendo a ver qué vamos a encontrar. Estas tiendas, mis amigas, son una delicia. Quiero decir, todos los días se encuentra algo nuevo para comprar, mis amigas. Todos los días hay algo lindo que podemos llevarnos a casita con nosotras. Así que vamos a empezar luego, luego a lo que vinimos a mirar mercancía, ¿ok? Si gustan comprar mercancía, búsquenme por el WhatsApp al 623-332-9674. Estos días me les he desaparecido un poquito. He estado súper lenta contestando mensajes porque ya ven que ahorita estamos en tiempo de impuestos aquí en Estados Unidos. Pero ya acabamos, por fin. Terminamos con todos los números, así que ahora sí ya me puedo concentrar en contestar mensajes y empezar a hacer más compras, ¿ok? Así que vámonos a mirar mercancía, ahora sí. Ok, vamos a empezar aquí en la orillita mirando estas de $80 dólares de la marca Seca. Tiene, cierra con un botón ahí, tiene compartimiento en el centro. Claro, su bolsita de al lado. Muy bella, la correa crossbody. Como les digo, de $80 dólares. Precio original de ella era de $198. ¿Cómo la ven? Súper, súper bonita. ¡Sí! ¿Qué le creen? ¡Apúrrele, púrrele! ¡Vámonos despacito, pero al mismo tiempo bien recién! Yo creo que la jalé muy, muy fuerte que empezó a sonar. Ya me disculpé. Ok, vámonos para acá, por otro lado, por mientras de que parar de gritar esa cosa. Vamos a mirar aquí. Me siento como toda una criminal. Ok, $17 dólares por esta de la marca US Polo. Vean la correa. Como es diferente, aquí veo algo en etiqueta roja. Que es de $11 dólares. Es una mochilita así que no es de marca muy reconocida. La marca Nicole Miller. En rosadito. $23 dólares es lo que están pidiendo por ella. Tiene su cadenita aquí, muy bonita. Y a ver esto plateadito. Que está bella también. En $15 dólares. Es así. Una bolsita. Mi nena se acabó de comprar una así. Pero en cafecito. $10 dólares por esta. Juicy Couture. En $30 dólares. Esta trae su correa para hacerse crossbody. Muy bonita. Y así es de la parte trasera. A ver, está en anaranjado. Está rebajada a $13 dólares. Es una Jessica Simpson. Que es así. Cierra en la parte de arriba. Y cierra en la parte de atrás. Parece que hubo rebajas en bolsas, ¿verdad? $17 dólares. Like Dream. La correa es así. Pero parece que no se ajusta. Este color está muy bonito. De la marca Rossetti. $35 dólares. Con bastante espacio. A ver, está de $20 dólares. ¿Qué marca es? Si puedo sacarla. Es así. Es así. Y así es de la parte de adentro. Muy bella también la bolsita. Es crossy, mis amigas. Está bonita. Vean estos colores tan bellos. De la marca BB en $25 dólares. Cierra en la parte de arriba. Y ahí trae su correa para hacerse crossbody. Está divina, ¿verdad? Más bien el color. Está hermosísimo. Es idéntica casi que la que acabamos de mirar de Jessica Tour. En $30 dólares. Cierra con un botón. Tiene su correa para hacerse crossbody. Muy bonita. Y esta, mis amigas, es de $18 dólares. Original el precio de ella era de $54. Y la marca es Madden Girl. Otra Steve Madden. En este color lilita tan bello. $28 dólares por esta. Tiene dos compartimentos en la parte de adentro. Cierra aquí en esta orilla. Mis amigas, alguien me dijo que por qué no enseño las bolsas de la parte de adentro. Les digo que muchas veces no tengo tiempo de contestar comentarios. Pero sí los leo, ¿ok? Así que si ocupan decirme algo, díganmelo. Nada más no me regañan. Este es de $28 dólares de Anne Klein. Aquí dejaron unos zapatitos colgados. Son de GBG. $25 dólares por ellos en tamaño 9. Qué bonitos. Vamos a ver si tienen más tallas ahorita. Bebé. $18 dólares. Cangurera de $11 dólares de la marca Didas en este color tan divino. A ver, ¿qué es esto? Una quies. Vean, qué bellos colores para el verano. En $40 dólares. Esta trae estas dos piezas incluidas. Se agarra de ahí. Muy bonita, ¿verdad? Qué diferente. Rampage en solamente $10 dólares. Y aquí tienen más de las US Polo. Creo que eran de $20. Sí, son de $20 todavía. No les han subido ni les han bajado. Esta también no creo que sea de marca reconocida. Es de $15 dólares. Tiene esto ahí. Creo que esa es la marca. A ver, aquí tienen estas de Steve Madden. Que vienen con su monederito. Parece que miren una enrosadito hace ratito. Es así, muy acolchonadita. Muy bella. Correa amplia. $25 dólares por ella. Steve Madden. Vean cuánto brillo. ¿Es una mochilita? Creo que sí. Sí es una mochilita. Vean qué bella. Mis amigas, creo que esta me la voy a llevar. Muchas se llevaron bolsitas de estas. Pero esta mochilita está hermosa. Por $35 dólares. Me encanta. Es así. Qué bonita. Ok, ya regresamos al frente. De donde salimos corriendo. Vean cuánta bolsa bonita. Me pasé de enseñarles. $70 dólares por esta mochila. No, no, no. Es un poquito más grandecita de las regulares que siempre se llevan de Calvin. ¿Ok? Creo que esta sería como la pequeña que siempre se llevan. Esta es de $60 dólares en anaranjado precioso. Color sólido. La otra seca. De $60 dólares. Esta trae la correa amplia. Aquí tienen al mochilón. Está hermosísima. Y es de $50. Y esta. Ay, qué hermosa. Me imagino que va a ser de $50 dólares también. Pero revisemos. Porque ya ven que aquí los precios siempre cambian. $50 dólares. Y esta, mis amigas, cierra con un cierre en la parte de arriba. ¿Ok? Igual esta. Estas me encantan las franjas. Esas en negro y blanco. Calvin en azul, igual que la anaranjada. Y tienen una de $70 dólares. No quiero volver a hacer que suene la alarma, mis amigas. $70 dólares por esta. Y tiene cierre y dos compartimentos a los lados. Aquí acabo de encontrar a la mamá de la bolsita crossbody que acabamos de ver. $45 dólares. Cierra con un botón de aquí de la parte de enfrente. Tiene su correa para hacerse crossbody. ¡Qué bonita! Y es así, de la parte de abajo. Muy hermosa. Y está con su florezota en la parte de enfrente. En $15 dólares. Aquí atrasito hay algo también muy colorido. De $25 dólares. Pero, ¿qué marca es? Oh, vean. Dice que tiene su carterita. Que le va la bolsa adentro. Esa es la marca. ¡Qué bonita! Todavía con su papelote ahí colgado. Es igual. Todo ya muy veramiento. De $15 dólares. $30 dólares por esta. De Juicy Couture. Bueno, ya. Bastante de bolsitas. Aquí tienen los cases para sus lentes. Que no se les maltraten. En $5 dólares. Me gusta que vienen con la amarraderita. Este es de $4. Pero está dañado ahí. Y $4 dólares. Estas pulseras me siguen encantando, mis amigas. Aquí tienen unas con rosadito. Vean, ¿qué belleza? Y estas son de $9. Esta vez no fui yo. ¡Qué felicidad! Creo que todo esto que tiene corazoncitos... Ah, no. Este no es del amor y la amistad. Pero ya está rebajado. Y dice mamá. Creo que este es para el Día de las Madres. Es de $5.59. Relojitos de $20 dólares. ¡Qué hermosos! Vean estos de Natasha. Unos aretones, mis amigas. Pero están bien livianitos. En $8 dólares. En zapatitos, mis amigas. Acabamos de llegar a la sección de chanclitas. Veo estas con bastantes brillos. $13 dólares de la marca Juicy Couture. Y ya saben lo regular de Nautica. Que están rebajadas en tamaño 7. Eran de $12 y las tienen a medio precio ya, mis amigas. ¿Qué oferta o no? ¿Serán todas? Sí, $6.50. Parece que solamente las Nauticas. Y son estas azules. Aquí tienen más de este lado. Sí hubo rebaja en zapatos. Ganó otras Nauticas. Estas son todas plásticas. A $4.50. Y tienen las bebés, pero son en tamaños grandes, de $9 dólares. ¿Rebajarían estas bebés? No. Siete y medio de zapatos. Aquí veo unos wedges de la marca Chami. En $7.50. $30 dólares es lo que están pidiendo por esos. Y a ver, estos con brillitos se me hicieron bonitos. Son en $7.50 también. Y son de $13 dólares. La marca es Olivia & Kate. Otros Chami's. De tela. En $25 dólares. Tamañolitos. Chanclitas. O guarachitos. De GBG. Rebajados. Vean de $20 a solamente $15. Muy buen precio. Vamos a ver si estas también. Son así. Y estas sí son de $20 dólares. $38 dólares por estos Kelvins. Son en tamaño 7. Otros Tommy Hilfiger's de tela. Vean esos colores en $25 dólares. Y son $7.50 también. En este hermoso color. Pero estos se miran más cómodos que el usual. $35 dólares. ¿Qué es esto con brillo, mis amigas? Forever en $17 dólares. $7.50. Son wedges. Hay bastantes cosas con bastante brillo. $9 dólares por estos. Aquí hay unos cartoncitos. En $25 dólares. Son así. Uy, para todas las que les encanta eso. Nike. Negro con blanco. En tamaño 7. Estos, mis amigas. No tienen la etiqueta. Ni el precio en la parte de abajo. Qué casualidad, ¿verdad? Usualmente los zapatos bonitos y mascaritas se les desaparecen las etiquetas. Otros Nike. En gris, $6.50. Pero estos sí tienen su etiqueta de $25 dólares. Son para deporte. Creo que son para correr. Y otros Nike de $35 dólares. Pero esto es tela, mis amigas. Es lo único malo. Si quiere esta tela, la puede lavar uno. No se ensucia tan fácil y tan rápido que esta. A ver, veo algo aquí de la marca Puma. Con bastante plataforma. En $7 de $37 dólares. Qué bonitos. GBG. $35 dólares en $7.50. También con bastante plataforma. Qué bonitos, ¿verdad? Me encantaron esos. Y parece que tienen varios de los Pumas también en tamaño 7. A lo mejor son los únicos que les llegaron en ese tamaño. Ahorita revisamos más para adelante. Eso ya se los enseñé en dorado de la marca GBG. Vean, estos ya rebajaron. A $27 dólares. Creo que el precio de ellos original era de $35. Son en $7 y medio. Aquí tienen unos muy coloridos. De la marca Didas. Pero al igual no tienen su precio. En tamaño 10, $30 dólares. Ok, mis amigas, ya. Suficiente de ropa y zapatos. Ando buscando una lamparita para mi nena. Para su cuarto. El cuarto de ella lo arreglamos así como con colores cremitas, blancos. Que era lo que ella quería. $20 dólares por esta lamparita. Que está hermosa. Pero yo sé que no le gustaría. Esta es de $50. Creo que la marca es Thalias Odi. Esta tiene florecitas en todas partes. Por $30 dólares. Esta para un cuartito de un niño, ¿verdad? $15 dólares por ella. Y esto definitivamente. Yo sé que no le gustaría. No le gusta nada que tenga brillos, mis amigas. Qué raro. $35 dólares por esa. Y ahí abajo tienen, pero están demasiado grandes. ¿Saben dónde he mirado? Lámparas, pero muy, muy curiositas. En TJ Maxx. Tienen unas hermosuras. Y están pequeñitas. Llenaron nuevamente todo lo de casa. Vean qué bellezas. Esta está bien livianito. Es de $15 dólares. Pensé que iba a estar más pesado. Tanta cosa hermosa. Está llenísimo. Una ranita meditando en siete. Elefantitos que siempre los encontramos. Trece por estos. Y este es de trece también. ¿Qué? Bien. Y este es de trece. mis amigas en camino a los zapatos de hombre me voy encontrando que ya están trayendo las toallas para la playa vean aquí tienen una de la marca bebé en este rosadito hermoso es de 14 dólares son grandísimas estas náutica en 14 dólares también tienen en azul pero esta creo que no es de marca reconocida no está en el por y si es marca reconocida es de 14 dólares parece que mire bastante náutica ven para niñito náutica de 13 súper barata con dinosaurios en 7 pero estas son más pequeñas en la diferencia de la náutica a la de bebé y está en 7 8 dólares por estas pero son más pequeñas también y se pueden mirar la diferencia tienen náutica así que me imagino que va a ser de 14 dólares no le encuentro el precio aquí tiene el precio 13 dólares por esta en rojo y tienen más de este lado bcbg en 13 pero creo que las náuticas son las que están más grandotas y más bonitas esta es esta marca de 13 dólares ok para acabar miramos unos zapatitos de hombre y nos vamos tamaño 11 de la marca nike 45 dólares vivo en un color bellísimo azul 20 dólares solamente mis amigas eso no es nada súper baratos de 40 dólares marca que es en tamaño 10 y medio filas de 25 dólares y son en 9 y medio parece que estamos miramos la vez pasada no iba a decir 14 dólares pero no no eran los tenis eran las chanclitas son en tamaño 10 como pueden ver no tienen el precio por ninguna parte de botita de la marca tommy help figure en solamente 40 dolaritos son así high top y estos mis amigas son sketchers con dorado en solamente 15 dólares que diferentes adidas de 30 dólares blanco con negro en tamaño 8 y medio están muy hermosos y aquí tienen otros de la marca nike en 6 35 dólares por este bello color en tamaño 9 35 dólares y si son de mujer vean estos de 25 dólares del tamaño 8 y medio super diferentes bueno mis amigas hasta aquí dejamos este vídeo recuerden que si quieren algo pidan y aquí andaremos recogiendo su mercancía mañana ok y si gustan hacer compra ya saben por whatsapp al 623-332-9674 siempre mi teléfono aparece al principio de todos los vídeos ok estos son de niños nos miramos adiós adiós y 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